Santo, 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 santo Si tiene una carga ahí Si tiene una necesidad que lo aflige Si tiene un dolor, una aflicción Si tiene una necesidad Necesita usted una intervención de Dios Ahí con sus ojos cerrados, su corazón abierto Aquí ya no hay cielo, el cielo se abre cada vez Que el pueblo le alaba, que el pueblo le adora Y hemos estado alabando aquí desde ayer Y se está adorando por esta actividad El Señor está aquí El Señor se está paseando El Señor te ama, el Señor te necesita Entrégale tu carga al Señor Entrégale tus sueños, entrégale tus anhelos Entrégale tu aflicción, tu enfermedad Y dile Señor tócame Te toca, ahí donde estás En lo más lejos, te toca Adórale Adórale con todo tu corazón Como decía la palabra ayer Alza tus ojos a los cielos Y mira la grandeza de Dios Y mira la grandeza de Dios Como decía la palabra no miremos No miremos los errores No miremos nuestra humanidad No miremos la falla del compañero Miremos a Cristo Levanta tu voz Adórale Adórale Joven que has venido Dios tiene un plan contigo No es casualidad que estés aquí Es que Dios te ha llamado Es que Dios te necesita Cantamos una alabanza Con todo nuestro corazón Y le decimos al Señor En estos días En que hoy vivimos Hay que buscar el rostro del Señor Conéctese con Dios No esté mirando al de adelante Ni al de atrás Si quien alaba o no alaba Usted conéctese con el cielo En una íntima comunión con el Padre Y el Espíritu Santo Lo tocará Comenzará a hablar en otras lenguas Comenzará Dios a develar Lo que tiene en el futuro Dios te mostrará Comenzará Dios Comenzarás a profetizar Y a declarar las cosas que no son como si fuese Romanos 4.17 Declara las cosas que no son como si fuese Decláralos con tu boca Y créelo en tu corazón Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo E el Espíritu Santo ¡Gracias! En estos días, en que hoy vivimos, hay que buscar el rostro del Señor. ¡Levante su mano! En estos días, en que hoy vivimos. Hay que buscar el rostro del Señor. ¡Todo el pueblo! Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Con mis labios y mi vida, te alabo, Señor. Y con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí. Y precioso para mí. Y precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Y yo te alabo, bendito Señor. Todo el pueblo. Todo el pueblo, levante su mano, dígale. Con mis labios y mi vida, te alabo, Señor. Que salga, bendito Señor, bendito Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Que lindo, dígale. Porque tú has sido precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Y yo te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Y yo te alabo, bendito Señor, y yo te alabo, bendito Señor, y yo te alabo, bendito Señor. ¡A su nombre!